La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Viva! 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 ¿Qué opina de la situación política que hay en Ecuador? Bueno, en nuestro momento estamos en un escenario político, tenemos ocho candidatos, aspiramos que el que llegue haga cosas positivas para nuestro querido Ecuador, sin importar que haya indígenas, hispanos, sino pensando en un solo Ecuador y un solo puño, así de todos tenemos que hacer fuerza. ¿Y usted en algún momento ha pensado postular a la presidencia? Bueno, no existe, yo personalmente tampoco puedo descartarle, todas las posibilidades existen, pero yo soy más metido en el ámbito empresarial, en el ámbito, en los actuales momentos, financiero, turístico, deportivo, en eso estoy al 100% de mi tiempo, tendremos que ir analizando poco a poco. ¿Hizo bien el presidente en hacer la muerte cruzada? Bueno, esperemos, esperemos que este lapso de tiempo que queda un año y más, casi dos años, el que llegue haga cosas positivas y luego miraremos más bien qué más se puede hacer por el querido Ecuador, pero ojalá lleguen los mejores elementos. ¡Viva la ciudad! 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 de pato a la ingeniera Diana Zaysa, orgulloso de participar como ambateños. Bienvenido, bienvenido. Algún mensaje para la familia migrante que se encuentra aquí en Estados Unidos. Les diría a todos los ambateños de las diferentes parroquias, de las diferentes comunidades, porque nunca olvidemos nuestro cantón y sobre todo nuestra linda patria, representada de esta hermosa bandera, el amarillo, el color rojo que siempre tiene sus propias significadas. Es un honor a nuestra linda ciudad de Amartes, por favor, a nuestra linda esperanza. Y que viva patria. Tanto presente, señores. ¡Viva Ecuador! 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 ¡Gracias! 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 Tu cuenta de van con millón de pesos Pa' la noche a la rodilla va y yo le rezo No estoy de antes que se... Se importa, no le gusta, es lo normal Todo es el extremo, déjame verlo No sé que me da por mal, pero me lo quedo Me mando, tú tocando, tengo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Si me gusta lo de tu, no vuelvo a viajar Te voy con la puerta 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 ¡Gracias! 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 ¡A una muna! ¡Gracias! ¡Hor отдам! ¡Hornelle otra vez! ¡Hornelle un saldato! Banda del Pueblo, la poderosa de Riobamba también se hace presente. ¡Ey! ¡Los hermanos están en la calle!